Cinco consejos para sacar el mayor provecho a tus redes sociales. ¿Para qué nos sirven las redes sociales y cómo podemos sacarle el máximo partido? Las redes sociales se han convertido en un canal de comunicación directo con el cliente y tienen diversos usos. Nos sirven como entretenimiento para mantenernos informados, exponer nuestros productos o servicios, para captar clientes, posicionar nuestra marca y muchas otras utilidades más. Desafortunadamente, y en la mayoría de los casos, la falta de tiempo de conocimiento hace que no le saques el mejor partido. Si quieres saber cómo sacarle el mejor partido a tus redes sociales, quédate conmigo hasta el final de este video. Hola, yo soy Emma Saldierna y hoy quiero compartir contigo algunos consejos para sacarle el mejor provecho a tus redes sociales. Siempre se ha dicho que tu negocio necesita tener una presencia en las redes sociales como Facebook o Instagram. La realidad es que ya no solo basta con tener presencia en las redes sociales, hay que tener una estrategia de marketing bien definida. Si no quieres perder tu tiempo, tienes que tener muy claro lo que quieres lograr. De esta forma podrás aprovechar todas las oportunidades que te ofrecen las redes sociales. Así es que vamos a comenzar. Consejo número uno. Establece tus objetivos. Tienes que tener claro qué es lo que quieres conseguir con tu presencia en las redes sociales. Tus objetivos tienen que ser SMART, específicos, medibles, alcanzables, realistas, con el tiempo. Por ejemplo, no basta con decir quiero más fans en mi página de Facebook. Pon un número específico de los fans que quieres ganar. Pueden ser 100, 1000 o 2000. Pero tienes que elegir una cantidad que sea realista, alcanzable en un plazo de tiempo definido. Haciendo esto podrás valorar el éxito o fracaso de tus acciones. Consejo número dos. Elige qué red social utilizar. Evita tener perfiles en todas las redes sociales. Es preferible estar donde se encuentra tu público objetivo. De esta manera pondrás todos tus esfuerzos en una sola red social y evitarás perder el tiempo y trabajar de más en otras redes que quizás no funcionan para tu negocio. Consejo número tres. Creación de contenido. Después de seleccionar la red social adecuada para tu negocio, el siguiente paso es crear contenido de valor para atraer a tu cliente ideal. Te recomiendo crear un plan de contenido mensual o semanal y procura ser consistente. El contenido valioso que vayas creando te permitirá establecer un vínculo a largo plazo. Consejo número cuatro. Implementa los concursos o encuestas. Las redes sociales son excelentes aliados para llevar a cabo concursos donde a los usuarios les toca dar likes, compartir, utilizar hashtags o etiquetar a sus amigos para ganarse algún premio. De igual forma, puedes realizar algunas encuestas sobre tu negocio, dejando claro que su opinión es importante para ti. Consejo número cinco. Utiliza los emoticonos. Los emojis se han convertido en una nueva forma de comunicación entre las personas. Además de que si los utilizas, son una excelente forma de captar la atención de tus usuarios. Por último, enfócate en crear una comunidad mediante la interacción y los llamados a la acción en tus publicaciones. Monitorea los resultados. Una evaluación de cómo está respondiendo tu público ante tus publicaciones y contenido que compartes. De esta forma podrás detectar si algo no está funcionando y podrás optimizar tu estrategia sin ningún problema. Como ves, saber y comprender cómo sacar el mejor partido a tus redes sociales es fundamental. Si tomas en cuenta cada uno de los consejos que te compartí, podrás sacarle el máximo provecho. ¡Suscríbete al canal!